Bienvenidos a Pinosores 2, domicilio del diálogo desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, una ocasión sin duda emblemática para este programa, recibir al señor ministro Genaro David Góngora Pimentel. En la coyuntura, señor ministro, de su término como periodo de ministro en activo en la Suprema Corte de Justicia, usted nos requiere mayor presentación, un ministro, un jurista emblemático de la novena época de la Corte, una trayectoria muy brillante como juzgador, una trayectoria de carrera judicial ejemplar y sin duda una larga charla que podemos sostener sobre muchos temas. El programa en sí, en esta ocasión de una hora, será insuficiente, lo reconozco con antelación, pero quiero comenzar, señor ministro, primero agradeciéndole estos minutos en un momento en el que sé que la gente está muy saturada. Gracias, Enrique. Con mucho gusto acudo a este programa. Fuiste alumno mío y siempre veía tus programas en la televisión, primero a las seis de la mañana. Se acuerda. Y luego un poquito más tarde. Gracias, señor, por recordarlo. Sin duda, hablar de Genaro Góngora Pimentel es hablar del catedrático, del jurista, del juez, del abogado, del hombre inquieto, del hombre inteligente, agudo, irónico. Usted tiene muchas cualidades y las desarrolló durante toda su trayectoria y lo sigue haciendo. Quiero remontarme al momento en el que usted, para empezar cronológicamente, se hace abogado en 1963, si no tengo un error en la memoria. Y en 1963, al hacerse abogado, usted ya vislumbraba ejercer como juez, le interesaba la carrera judicial, soñaba con llegar a trabajar en alguna ponencia dentro del Poder Judicial de la Federación. Bueno, no de ninguna manera. Estaba estudiando el posgrado en la Facultad de Derecho y mi inclusión en labores jurisdiccionales fue debido a aquel hombre que está allá, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Carlos del Río Rodríguez, que fue mi compañero en el doctorado. Recientemente fallecido, por cierto. Recientemente fallecido. Y en cierta ocasión, en que fui a regresarle un libro que me había prestado para hacer un trabajo de la división de posgrado, se me quedó viendo y me dijo, fíjate que necesito un secretario particular. En ese momento ya era presidente del Tribunal Fiscal de la Federación y he pensado en que tú pudieras ser. Y no me pareció mala la idea. En ese momento no tenía trabajo. Litigaba en un despacho en donde, como acostumbran, decirles a los abogados recién recibidos, vas a ganar poco, pero vas a aprender mucho. Y vaya que aprende uno mucho y gana muy, muy poco. Llegó usted en 1969 a la Suprema Corte de Justicia, tengo entendido como secretario, estoy y cuenta adscrito al Pleno. Así es. ¿Cómo es que llega a la Corte, señor ministro? Un magistrado del Tribunal Fiscal de la Federación, don Rubén Aguirre El Guézabal, me dijo, fíjate que mis amigos de la Corte me han pedido que recomiende a un joven que sepa fiscal y actualmente pues tú eres el esclavo de todos, les haces proyectos a todos los señores ministros, te irías, aceptarías ser secretario de Estudio y Cuenta adscrito al Pleno en la Corte. Y dije, sí, sabiendo que no sabía nada de amparo, que no sabía cómo funcionaba la Corte. Llegué con mucho miedo, pero no me fue mal. Señor, cuando usted llega a la Corte, ¿qué Corte encuentra? Es decir, si ahora pudiéramos en retrospectiva hablar de todo el conocimiento erudito que tiene del Poder Judicial de la Federación por la experiencia vivida como presidente de la Corte, ¿cómo podría definir la Corte a la que llegó en 1969? Era una corte apagada, llegué en mi primer día de trabajo a las 8 de la mañana. Me senté en una banca allá en el tercer piso porque dijeron que ahí iba a estar mi oficina. Y llevaba en un portafolio papel, lápices, dieron las 9 y no llegaba nadie, dieron las 10 y no llegaba nadie. Estaba vacía la Corte. Dieron las 11 y media y vi por allá a lo lejos a alguna persona que se metía a una oficina y no llegaba nadie. Ya cerca de las 12 llegó mi compañera de años, la secretaria libiera Yala Manso, que fue la primer mujer secretaria de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte. Y abrió la puerta donde íbamos a estar los dos. Y me dijo, no se asuste, soy su compañera, no soy su jefa. Me ayudó muchísimo. Señor ministro, usted habla de una corte apagada en ese momento. Y tras ser secretario de Estudio y Cuenta, usted inicia una carrera judicial muy importante. Se convierte en juez de distrito, después magistrado de circuito. Y finalmente, tras la reforma del 94-95, usted es designado ministro de la Suprema Corte de Justicia. Posteriormente, tiene un periodo muy importante como presidente de la Corte entre 1999 y el año 2003. ¿Qué importancia revistió para usted, primero, llegar a ser ministro, cuando se puede consolidar un sueño de carrera judicial? ¿Qué juez o qué magistrado no anhelaría o no anhela poder tener la posibilidad de ser ministro de la Suprema Corte? ¿Cómo lo reflexiona usted? Bueno, yo había hecho gestiones sin ningún éxito. Absolutamente ningún éxito. Con eso recordaba lo que decía don Jesús Toral Moreno, un magistrado de circuito muy respetado, que nos explicaba a sus contertulios que desayunábamos con él los sábados. Yo ya tengo la mitad del camino andado para ser ministro. Es decir, yo ya quiero. Nada más falta que el presidente quiera. Eso nunca resultó. Don Jesús Toral Moreno hubiera sido un extraordinario ministro. Por eso, pues fue una sorpresa para mí. Algunas cosas había yo visto. Uno de los asesores del consejero jurídico del presidente me hizo algunas consultas y le mandé mi libro de Introducción al Estudio del Juicio de Amparo a Palacio y me dijo, pronto va a ser más fácil que te consulte, porque vas a estar más cerca. ¡Ah, caray! Pensé, ¿algo? ¿Algo hay? ¿Era cierto destape, señor ministro, en ese momento? Pues sí, una noche, como a las once y pico de la noche, algún amigo me habló por teléfono, me levanté a contestar y me dijo, acabo de salir de la oficina del Procurador General de la República. Y me dijo que tú tienes 135% de posibilidades de ser uno de los nuevos ministros. Y 135% pues ya es una buena posibilidad. Sin duda lo es, señor. Cuando usted llega, obviamente se da tras una reforma que en algún momento se criticó, se dijo que había sido cierto golpe hacia el Poder Judicial de la Federación. Finalmente se le dota a la Corte de esa calidad de tribunal constitucional, una reforma muy importante. Se hace una reestructuración, incluso en el número de integrantes del Pleno de Ministros. Y en esa coyuntura es usted designado ministro de la Corte, junto con una integración emblemática de juristas muy connotados. Integración que, por el transcurrir de los años y por el escalonamiento que se va dando de manera natural previsto en la Constitución, obviamente se ha modificado. Pero, ¿qué podría decir de esa integración inicial de 1995 de la que usted fue parte? Don Juventino Castro y Castro fue un ministro extraordinario. Sus intervenciones en el Pleno fueron formidables. Don Vicente Aguinaco Alemán llegó con un bagaje de experiencia muy grande como funcionario judicial y como litigante de gran prestigio y conocimientos, exactamente. Don Humberto Román Palacios era un penalista muy destacado, que sabía mucho derecho penal, era muy estudioso y tenía destellos formidables de inteligencia en muchas ocasiones. Los extraño a los tres mucho. ¿Los recuerda particularmente a ellos por qué? Pues a don Juventino Castro porque tenía en el Pleno un discurrir muy fácil y muy articulado, muy centrado a los temas fundamentales. A don Vicente Aguinaco por su gran capacidad para resolver los asuntos, su conocimiento del derecho, era un verdadero abogado. Y a don Humberto Román Palacios porque era un jurista muy completo que en muchas ocasiones guió al Tribunal Pleno. De esa época, señor ministro, ¿qué es lo que podría reseñar por parte de la decisión del presidente de la República en ese momento, Ernesto Cedillo, tras esta reforma de la que ya comentábamos, que dota a la Corte como Tribunal Constitucional? Bueno, en alguna ocasión el presidente Ernesto Cedillo dijo yo no intervine en la elección de los candidatos. ¿Fueron algunos de sus colaboradores los que intervinieron para los 18 precandidatos de donde salimos los 11? ¿Fue positiva la reforma en ese momento? Yo creo que sí fue positiva. La Corte fue creciendo de 11, que eran los principios de la Constitución de 17, a 26. Al principio los 11 comenzaron a trabajar de acuerdo con la especialización de cada ministro. Y luego se advirtió que era necesario hacer salas que se encargaran del penal, del civil, del administrativo y después cuando la expropiación petrolera llegó el turno a la cuarta sala, la sala laboral. Se pensó que la Corte tenía y en realidad tenía un gran rezago. Entonces dijeron, ahora haremos una sala auxiliar y la sala auxiliar se encargará de terminar con el rezago. Será transitoria. Nada más que acabe el rezago se va a la sala auxiliar. Pero la sala auxiliar se dio la forma de nunca terminar con el rezago. Y entonces resultó la sala menos temporal de todas, porque siempre se le pasaba primero el rezago de la civil, luego el rezago de la penal. Sí, no acababa. Resolvía muy poquito asuntos, muy poquito, los discutía mucho para que no se le fueran a acabar los asuntos. Y se acabó la sala auxiliar hasta que vino la reforma a la que usted alude. Señor ministro, en esa reforma la Corte logra dejar de estar apagada. Usted mencionaba la Corte que yo llegué en 1969, era una Corte apagada, dotada de nuevas herramientas, de una facultad de investigación, de acciones de inconstitucionalidad, de controversias constitucionales, que le dan esa estatura y ese régimen de tribunal constitucional. Fue una Corte que dejó de estar apagada, una Corte que se dio cuenta que había ganado, que tenía que ganar su independencia como poder. Hubo varias causas para que la Corte estuviera abrumada de trabajo. Por razones políticas de rezago y de dudas en cuanto al accionar de la Corte, se quitó a la segunda sala, a todas las salas, la posibilidad de ver los problemas de inconstitucionalidad de leyes. Y se dijo, no van a ser las salas, porque el secretario de Hacienda estaba muy molesto debido a que la segunda sala estaba concediendo amparos contra Hacienda. Ya no van a ser las salas, va a ser el tribunal pleno, porque los asuntos de inconstitucionalidad de leyes son tan importantes que no puede ser una sala, la administrativa, porque la mayor parte de los asuntos de inconstitucionalidad eran y son de carácter administrativo, la que resuelva. Entonces, que sean todos los ministros. Y el pleno se reunía una vez a la semana, los martes. Veía cinco asuntos y se iba amontonando el rezago, aumentando el rezago. Hay una frase que lo define, y es una reflexión de usted, la voy a citar completa. No obstante nuestras limitaciones, no pocas veces el clima de libertad en México ha dependido de sus jueces. Todos sabemos que el precio de la libertad es la eterna vigilancia y que la libertad no es una gracia, ni una merced que confiere un líder o el Estado. Aquí estamos, para dentro de nuestras respectivas competencias en el ejercicio de esa vocación, evitar la tiranía por parte del Estado y del gobierno en el manejo de los asuntos públicos. Para eso estamos. Genaro David Góngora Pimentel. Es una frase sin duda que lo define y es su convicción, me queda claro. ¿Alguna reflexión adicional sobre estas ideas, señor ministro? En su forma de concebir su trabajo como juez constitucional. Sí, el pensamiento adicional podría ser que a eso debemos encargarnos en esas tareas todos los ministros de la Suprema Corte. A buscar la forma de conceder amparos a los particulares cuando las autoridades violan las garantías individuales. Enfrentarse al poder, señor ministro. Así es. Se decía cuando usted llega a ser presidente de la Corte periodo 99-2003, que me tocó vivir con usted muy intensamente en otra etapa de mi vida y lo recuerdo porque lo veía cotidianamente. Se decía que al ministro Góngora le gustaba ejercer el poder como presidente. Se decía, el presidente, el señor presidente, el ministro Góngora es implacable, es riguroso, es exigente. Y me queda claro también que en esa época puso usted orden donde no existía el orden. Y de alguna forma ganó muchas amistades pero también ganó muchas enemistades por su estilo de ejercer el poder como presidente y señor ministro. ¿Qué recuerda de esta etapa? ¿Qué reflexión nos puede...? Una etapa muy difícil. Se decidió cambiar a los consejeros de la justicia, a los consejeros de la federación, del consejo... De la judicatura. De la judicatura. Y en un transitorio constitucional y los consejeros de la judicatura se defendieron con mucho éxito. Fue una lucha de seis meses. En que no faltó quien me dijera no vas a lograrlo porque hay senadores que no están dispuestos a permitir que el consejo de la judicatura federal se cambie los integrantes del mismo. Tienen buenos amigos como de defecto tenían y no lo vas a lograr. Pero no te preocupes. Vas a tener la Suprema Corte en donde vas a poder disponer conforme a los ministros. Pero en el consejo no. Lo vas a perder la lucha con el consejo. Y fue una lucha difícil. A la postre le ganamos al consejo. Pero no fue fácil. Tuvieron muchas oportunidades y muchas defensas. A la pura hora de las definiciones el señor presidente Cedillo don Ernesto Cedillo inteligente, culto, respetuoso nos ayudó a que salieran los consejeros y pudiéramos nombrar otros. ¿Cuál era la finalidad de esta acción que como presidente no fue sencilla, señor ministro? La finalidad era cambiar al consejo. Los consejeros habían sido elegidos en una forma poco meditada. El tema era independencia. Independencia. Cuando usted delibera esta primera batalla vienen muchas más. Usted recorrió el país de una forma vertiginosa. Llegó a donde ningún otro presidente de la corte había llegado a saludar de mano a un juzgado o a un tribunal colegiado. Realizó muchos recorridos nacionales y también creció en esa etapa mucho el Poder Judicial de la Federación. ¿Cómo visualizaba usted el reto cuando llega a ser presidente en ese sentido? Dotando de independencia al poder pero también fortaleciéndolo de cara a su compromiso con los ciudadanos. Teníamos entonces una buena cantidad como a la que se le denominaba economías. Algunos millones. Entonces echamos mano de esos millones para crear nuevos juzgados de distrito y nuevos tribunales de circuito. La convicción que yo tenía era que hubiera más juzgados y más colegiados para que los magistrados y jueces no tuvieran una carga de trabajo insoportable que no les permitiera que no les permitiera trabajar, elaborar los proyectos de sentencias con la tranquilidad de no tener encima en la espalda el rezago. Por eso aumentamos juzgados y colegiados. los colegiados penales del distrito federal, por ejemplo, los nuevos colegiados penales que están en las oficinas alternas que tenemos en revolución, esos nuevos colegiados penales dieron mucha libertad de trabajo a los magistrados, ya no tuvieron el peso de tantos negocios. Señor ministro, ¿cómo es la relación de un presidente de la corte, de un ministro de la corte con el poder? Usted le tocó tratar con el presidente Ernesto Zedillo, con el presidente Vicente Fox y también con un personaje con el que lo han citado recurrentemente, Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo podría definir estas relaciones con el poder, con dos presidentes de la república, con un jefe de gobierno que libró una batalla muy importante y que finalmente sigue siendo un personaje muy activo de la vida política de nuestro país? Yo pienso que el presidente de la Suprema Corte debe de tener relaciones con el secretario de Gobernación, puesto que es el personaje, es el encargado de las relaciones entre el ejecutivo y el judicial y tuve, desde antes la tenía, una amistad muy agradable con Santiago Krill y con José Agustín Ortiz Pinquetti. Los dos muy buenos amigos, habían sido consejeros magistrados del Instituto Federal Electoral y los dos juntos habían hecho cosas formidables en el Instituto Federal Electoral, me incorporaron a eso, a esa amistad y nos reuníamos una vez al mes a desayunar primero en casa de Santiago, luego en casa de José Agustín Ortiz Pinquetti y luego en mi propia casa, así estuvimos algunos años hasta que la política los separó. También tenía muy buena relación con el jefe de gobierno del Distrito Federal, mi amigo Andrés Manuel López Obrador. Usted jamás ha negado esa amistad, por mucho que se ha dicho. Por mucho que se ha dicho, no la he negado, no tengo por qué negarla, eso le daría lugar a Andrés Manuel López Obrador en decir, es el primero que niega, a Jesucristo lo negaron tres veces y ya comenzó Góngora a negarme, yo no lo voy a negar, sí tengo buena buena pues un recuerdo y ya no veo tanto a ni nos reunimos porque la política nos separó a José Agustín Ortiz Pinquetti a Santiago Krill y a Andrés Manuel López Obrador hace pues muchos años desde que dejó de ser jefe de gobierno en que no lo he visto. Señor ministro, conociendo su ironía y su inteligencia, el haber puesto una pecera en su oficina con pejelagartos en esa etapa donde se cuestionaba mucho por algunos sectores y sobre todo por detractores su amistad con Andrés Manuel López Obrador me quiere platicar de eso. Sí, tenía yo como 30 pescaditos japoneses preciosos con sus largas colas algunos con ojos así saltones y entonces desgraciadamente un ingeniero que trabajaba aquí me dijo no quiere que le regale un pejelagarto bueno pues a ver tráiganmelo era un pejelagarto así chiquitito que se movía muy rápido pero que desgraciadamente porque son carnívoros eso yo lo aprendí después mordía a los pescaditos japoneses sobre todo a los que tenían colorcitos azules señor ministro es momento de hacer la única pausa del programa aprovecho este gran comentario que usted hace para irnos a una pausa no se vaya continuamos Pino Suárez con el ministro entonces decía yo se me presentó el problema el pejelagarto me estaba causando graves desperfectos en mis pececitos japoneses cada vez que llegaba yo de sesión llegaba angustiado y les preguntaba a mis secretarios y ahora que hizo Andrés Manuel pues señor mordió a este y mordió a este otro que hago pensé me deshago de los japoneses y dejo el pejelagarto o o dejo puros pejelagartos mejor dicho quito el pejelagarto y me quedo con los japoneses y de repente se me ocurrió vender los pececitos japoneses y para que no estuviera solo el pejelagarto conseguirme otros dos pejelagartos y tenía tres a los que llamaba yo los tres chuchos en honor a quien señor a chucho duarte a chucho zambrano y el otro era Andrés Manuel mire ya tenían su nombre y todos perreístas si señor ministro el tema de las presiones así como sé que una de sus preocupaciones siempre ha sido la independencia usted ha tenido que lidiar con muchas presiones y en algún momento lo charlamos usted me entregó la confianza las presiones también que derivaban a veces en amenazas a los jueces federales a los magistrados que también fue un tema que lo ocupó como presidente de la corte y que me consta usted ejerció un respaldo absoluto para darle tranquilidad a los juzgadores el tema de las presiones es una constante con la que tienen que lidiar los ministros de la corte los jueces constitucionales los jueces de distrito se ven presionados yo comencé a comprar cinco camionetas blindadas para cinco jueces que las necesitaban el cadilac blindado que me heredó don don Vicente Aguinaco se lo mandé a un juez que había sido amenazado de Jalisco en algunas ocasiones muy pocas me habló algún juez de distrito y me dijo han venido a pedirme que uno de Mexicali a pedirme que que mi resolución que dicto mañana sea absolutoria para un un narcotraficante le hablé al secretario de la defensa le hablé al procurador Macedo de la concha que mandaron inmediatamente personal para que apoyaran al juez y dictó su resolución como debía de dictarla y después lo cambiamos a otra plaza más tranquila después de esa amenaza porque muchas veces las amenazas si no son cumplidas en ese momento se cumplen después su relación con Vicente Fox ya siendo presidente usted siendo presidente de la corte no fue la mejor relación qué opinión tiene o reflexión sobre el personaje el señor presidente Fox es un hombre bien intencionado él llegó sin conocimiento creo yo de lo que es el Poder Judicial Federal y son los jueces federales magistrados y ministros ya antes de tomar posesión se quejaba de que él decía cómo quisiera yo que el presidente de la Suprema Corte fuera alguien de 50 55 años y no un ancianito mayor de 70 por eso en la primera reunión que tuve con él después de que me preguntó cosas durante dos horas a lo mejor ya que me iba estaba presente Soho y estaba presente el que después fue secretario de Relaciones Exteriores le dije ya saliendo por cierto señor presidente yo solamente soy cuatro años mayor que usted eso provocó mucha risa de los dos secretarios de Estado que después fueron Luis Ernesto Derbez era el otro personaje Luis Ernesto Derbez y el señor presidente Fox se reía pero en una forma muy curiosa porque movía así los brazos mientras se reía y un personaje que se pensaba que iba a ser el procurador general de la república y que siempre no fue es ahora notario en en alguna costa me contó que cuando iban en la camioneta a algún lado el señor presidente Fox se reía y doña Marta le preguntó ¿de qué te ríes Vicente? y el presidente dijo por andar diciendo sandeces don Genaro me regañó termina uno queriéndolo eso así termina uno queriendo tiempo después visité el como presidente el último circuito que no había visitado el décimo circuito en Villahermosa me cayó muy bien el gobernador un gordito siempre he tenido suerte yo con los gorditos un gordito no lo digo por ti yo entro en ese grupo señor estoy tratando de bajar de peso pero entro en ese grupo y entonces le dije al gobernador hombre como me gustaría invitarlo a comer con todos los ministros como no acepto me dijo don Manuel tal día voy a desayunar con el presidente Fox para invitarlo a la feria de Tabasco y después me paso con ustedes a comer y eso fue lo que hizo comiendo con nosotros platicó durante dos horas seguidas y en cierto momento contó que el señor presidente Fox le preguntó oye supe que estuvo Góngora con ustedes ahí en Villahermosa como te fue con él y Andrade el gobernador le dijo muy bien señor se puede platicar muy a gusto con él sí ya sé que se puede platicar con él pero lo único que sabe decir es no señor esto no se puede no señor esto tampoco se puede no esto es imposible señor sabes que Góngora es un cabrón golpeó la mesa eso no me gustó entonces le hablé a Santiago el secretario de gobernación y le dije fíjate lo que acaba de pasar lo que dijo Andrade y Santiago contestó mira Genaro no creo eso porque el señor presidente no es así entonces le hablé a mi otro amigo don Juan de Dios Castro Lozano los dos somos profesores de amparo y le dije oiga maestro acaba de pasar esto y don Juan de Dios me dijo maestro hay que tener caridad cristiana con el presidente últimamente ha estado muy presionado bueno tiempo después no mucho tiempo después los tres me invitaron a comer a los pinos y fue una comida muy agradable porque el señor presidente Fox cualquier cosa que yo decía él decía muy bien muy bien así es es cierto y yo entendí que me quería dar calorcito que era una reunión en que pues de acercamiento subsanar quizá un desencuentro y la conclusión es la misma de hace un rato termina uno queriéndolo así terminé yo queriéndolo al señor presidente Fox señor ministro no quiero que termine el programa que se me agote el tiempo sin mover a reflexión ¿cómo se siente usted en este momento de su vida al término de su periodo como ministro en activo después de 15 años ¿siente nostalgia? ¿se siente contento? estoy muy contento el rector de la American University me ofreció ser director de la escuela de derecho y comiendo con el doctor Narro allá en su torre me preguntó ¿y ahora qué va a hacer maestro? le platiqué el ofrecimiento y me dijo no maestro no usted se queda aquí esta es su alma mater usted ha sido maestro muchos muchos años y no lo vamos a dejar que se vaya recuerdo su dedo haciéndome voy a hablar con el director de la facultad don Ruperto Patiño Manfer le vamos a hacer un ofrecimiento para que aquí se quede ya me hicieron me hicieron el ofrecimiento y desde luego me quedo en la facultad lo celebramos los universitarios sin duda señor ministro ¿cuál ha sido su principal fortaleza como persona señor ministro y su principal debilidad? como persona como presidente de la corte el apoyo de los señores ministros su principal fortaleza esa y mi principal debilidad que elegí algunas personas que no debí de haber elegido como persona se siente satisfecho alejándose de la toga y de la investidura como ministro de la corte muy satisfecho algo que tenga de que arrepentirse señor ministro tengo un amigo político muy muy importante en la política actual y le escuché decir algo yo nunca me arrepiento de nada yo pienso lo mismo ¿qué mensaje le deja a sus pares a los ministros con los que ha integrado en esta etapa en la que usted concluye su encargo lo escuché en la ceremonia de despedida del ministro Azuela referirse al ministro Azuela diciéndole que bueno desde casa más relajados con más horas de sueño quizá se iban a divertir mucho ¿qué le quiso decir? que nos íbamos a divertir mucho no viendo el canal judicial porque pero sí leyendo las noticias a lo mejor el noticiero del canal sí leyendo las noticias de cómo va la Suprema Corte la Suprema Corte tiene muchos algunos problemas quieren quitar la facultad de investigación que porque a la Corte la han golpeado mucho a la Corte la han golpeado mucho en la facultad de investigación porque se ha dejado golpear tan es importante que ha habido gobernadores que han hecho todo lo posible por salir triunfantes y algunos lo han logrado bien aconsejados bien apoyados bien pertrechados han logrado que la Corte no resuelva en su contra en el sentido de que hubieran violado gravemente garantías individuales si han hecho tanto esfuerzo por evitar el reproche porque no es otra cosa el reproche del más alto tribunal de la república es que algún peso tiene mensaje reflexión a sus pares a los ministros el único mensaje es gracias por la amistad y el afecto que me han otorgado reflexión para quien llegue en su lugar señor ministro ninguna la única forma de aprender a ser ministro es siendo ministro no hay otra forma va a extrañar la toga ejercer el poder como juez constitucional ahora ejerzo el poder como maestro de la facultad hay una reflexión personal en retrospectiva de su vida señor ministro que que nos pudiera ilustrar sobre la idiosincrasia la forma de ser siempre vertical de género góngora pimentel con su ironía con su inteligencia como se definiría usted mismo como le gustaría ser recordado en el futuro como una persona que tuvo una suerte enorme dije en la despedida del señor ministro azuela que cuando dijeran oye y góngora quien fue góngora góng el que se jubiló junto con el ministro azuela le gusta usted ser incómodo hacia el poder si porque si digo la verdad sería incómodo cuál es el valor que ha inculcado básicamente a sus alumnos y en ellos tengo el honor de incluirme pero me refiero también particularmente a los secretarios de estudio y cuento que han tenido la suerte de trabajar con usted lo ven como un maestro lo respetan por su calidad por su responsabilidad y por su independencia escuchaba yo algunas palabras que le han dirigido muy cariñosas y muy en ese sentido señor como le da nostalgia dejar la ponencia bueno me he ido acostumbrando mentalmente a eso y así les he dicho a algunos y algunas a partir del día 30 de noviembre me voy y ustedes siguen un camino espero que ese camino los lleve al éxito feliz deja amistades en el pleno yo creo que sí perdió algunas en el pleno la circunstancia en el pleno es muy especial un día con don Ernesto Aguilar Álvarez con el que trabajé muy de cerca cuando se supo que dos ministros se habían peleado violentamente en el pleno me dijo mira en unos años más serán amigos señor ministro no me queda más que confesarle en lo personal que lo vamos a extrañar mucho gracias que tener a un jurista de la talla de usted con su verticalidad diciendo siempre lo que piensa siendo congruente con sus ideas es un atributo que siempre va a ser falta y que sin duda es un compromiso para establecer un estándar en un tribunal constitucional le quiero pedir una última una última reflexión usted pretenderá seguir en la vida pública me queda claro hubo un intento interés por la Comisión Nacional de Derechos Humanos en otra etapa siendo ministro para la presidencia del Consejo General del IFE yo no lo veo solamente dando cátedra lo veo en otras actividades públicas porque usted es un hombre inquieto que le gusta seguir explotando su inteligencia y sus conocimientos de la mejor manera para el país ¿dónde lo veremos en los próximos años además de la cátedra? la reforma constitucional última siguiendo a la mejor las ideas italianas es que un ministro no debe entrar a la política tres años después de dejar su cargo habían pensado los italianos en cinco años pero dijeron eso sería la muerte civil y lo bajaron a tres así está la reforma constitucional mexicana ¿lo podríamos ver en el futuro como un legislador? ¿dentro de tres años? dentro de tres años ¿le interesaría? el futuro es inescrutable solamente lo conocen los dioses o los adivinos y yo no soy ni dios ni adivino ¿el género húngora pimentel que termina su encargo como ministro nativo es mejor ser humano que el que llegó a la corte en 1969? enrique yo creo que los golpes los años las experiencias hacen creo yo que seas mejor decía don abel buitrón que fue también mi jefe para él proyecté cuando era secretario que el ser ministro hace que los ministros si tienen buenos sentimientos los aumenten si tienen malos sentimientos también si son soberbios sean peores todavía eso decía don abel el cargo de ministro a eso te lleva porque en teoría no debes de tener nadie que te grite ni que te ni que te presione y eso puede llevar a a exacerbar los buenos y los malos sentimientos que es lo que más va a extrañar señor ministro de la corte no sé todavía señor le agradezco mucho estos minutos gracias siempre interesante y un reto sentarse a charlar con usted y yo estoy muy agradecido y además le confieso nuevamente que lo vamos a extrañar mucho gracias enrique gracias a usted y también le agradezco usted el favor de su atención a Pino Suárez 2 domicilio del diálogo lo invito que se quede en el canal judicial a continuación ADN Noticias no se vaya aplausos a Pino Suárez 2 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 a Pino Suárez 3 ¡Gracias!